¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video de EZFIX. Entonces, las temporadas de fiestas se acercan, las temporadas de comprar más que nada dispositivos móviles se acerca, va a haber mucha gente en Craigslist, en Facebook, vendiendo aparatos electrónicos. Siempre hay, pero en esta temporada incrementa mucho la gente que vende, la gente que compra. Entonces, con esa incrementación de gente que compra o que está en el mercado comprando aparatos electrónicos va a incrementar también la mal comunicación entre compradores y vendedores. Que es lo que le llaman en inglés el scam. O las compras fraudulentas. ¿Qué son compras fraudulentas? Que te venden algo que dicen que está bueno, cuando tú lo quieres usar, no sirve. ¿Qué es lo que pasa con estas compras fraudulentas? Primero que nada es el comprador está buscando, hablamos, si hablamos de tecnología es lo único que nosotros sabemos hacer o lo único que nosotros sabemos cómo funciona de otros tipos de compras, no sabemos, pero de tecnología, de iPhones o de aparatos electrónicos. No. Muchas veces vas a encontrarte en el mercado gente que te diga ¡Ey! Estoy vendiendo este iPhone 8 por un precio ridículamente bueno que uno dice ¡Wow! Un iPhone 8 por, no sé, 200 dólares. Ahí ya ya algo no está bien. Es una una oferta muy tentadora y muchos caemos en esa. Muchos de ustedes van a caer en esa en esa en esa oferta tentadora en esta época. Estos son los tips que necesita uno usar para que no caigas o evites caer en una de esas ofertas tentadoras. Número uno que el aparato esté prendido y ahí ya llevas ventaja. Que el aparato esté prendido. Número dos que no esté en la página de inicio. Que no esté en la página de inicio. Si es un iPhone supongamos un iPhone iPhone son los más populares lo que todo la mayoría de gente compra y lo que más se vende en el mercado y lo que más se mira lo que es la marketplace ¿no? Como en Facebook o en Craigslist. Un iPhone supongamos iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6 está en la página de inicio ya ahí y es una una campanita que dice ahí cuidado asegúrate cuando lo vendan no esté en la página de inicio que esté en la página principal que esté en la página home que le llaman la página de casa que no esté reiniciado y esté en esta página así no que esté en hello para que si no va a estar bloqueado llegó de la nada de tracaso vamos a hacer un blog ok ese es uno de los pasos lo siguiente que puedes seguir checando esa es una de las cosas que pasa a los clientes que dice hey compres el teléfono está prendido pero estaba en hello no estaba donde pedía lenguaje donde pedía el el wifi como no había wifi no pudimos conectarlo y la persona que me la vendió me dijo solo conecta los wifi y va a pasar que es lo que pasa ahí ya cuando te dicen solo conecta los wifi pero no lo vamos a conectar mientras estamos juntos ya ahí debe decir sabes que mejor no lo voy a comprar o si quieres vendérmelo porque no vamos a un lugar donde haya wifi no esa es una situación la siguiente es está en la página principal dice hey Martín ya está en la página principal entonces quiere decir que está bueno no asegúrate que no tenga cuenta de iCloud que le llaman asegúrate que ahí donde diga crear cuenta o o entrar a una cuenta no esté con cuenta que no haya cuentas ahí ok ese es uno de los pasos que puedes tomar dice ok Martín sabes que no tiene cuenta good ya llevas varias buenas no está en la página principal no tiene cuenta que es el siguiente paso dice entonces ya lo puedo comprar y lo puedo activar no necesitas seguir otros pasos este es un procedimiento que toma tiempo aprender nosotros no aprendimos esto el primer día tuvimos que aprenderlo como le llaman en inglés hard knocks no a los golpes como decimos en español a trancasos tuvimos que aprender con pérdidas tuvimos que aprender con teléfonos que compramos que nos dijeron cosas como esas ya las hemos escuchado solo conecta los wifi va a funcionar tan nuevecito y te lo acabo de hacer reset antes de venirme de la casa esas historias las conocemos no 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 nomás conectalo es lo único que necesitas ponlo wifi bueno ya dijiste ya está la página principal no tiene cuenta perfecto ya llevas varias buenas que es lo siguiente paso asegúrate que el número de identificación o número IMEI que le llaman en inglés las frases en inglés asegúrate que ese número sea un número que lo puedas conectar con tu proveedor de servicios no todos los teléfonos no me importa quien diga no todos los teléfonos funcionan con todas las compañías ok va a haber mucha gente que diga si este es deslaqueado lo deslaqueado no significa nada porque ellos dicen que es deslaqueado pero que va a pagar el precio va a ser tú porque si no es deslaqueado te va a bloquear a ti y ya no lo vas a poder encontrar ok ese es el segundo paso que pasa es lo de estos que te venden teléfonos y que son negocios fraudulentos es te lo venden y te bloquean no lo puedes contactar para atrás no puedes hacer nada la policía dice si no tienes un algo que le llaman purchase receipt que no tienes un recibo de compra no puedes hacer nada con nadie y si tienes una propiedad robada te puedes meter en problemas con la policía si vas a la policía dice ese teléfono y está robado te lo vas a quitar la policía porque tiene que hacer un reporte y encontrar el dueño te vas a perder dinero y vas a ganar un dolor de cabeza ok más aparte de dinero que es lo que dolor de cabeza es que te lo aguantas pues el dinero ir a trabajar a los trabajos pesados para gastar 300, 400 dólares y que te venden un teléfono robado es un problema entonces asegúrate que ese número de identificación de tu teléfono pueda ser activado con tu compañía una de las cosas que puedes hacer es preguntarle al comprador al vendedor cuál es el número ese cuál es el número IMEI del teléfono y llamarle a tu compañía y decir hey puedo activar este teléfono con ustedes y si tu compañía dice no se puede activar no importa que diga el otro el que lo está vendiendo ok no importa bueno al menos que digas quiero correr el riesgo Martín quiero gastarme estos 300 dólares estos 400 no me importa que teléfono esté reportado gastan mil dólares sí gástate gástate es la temporada que veníamos muchos clientes de esos compré este teléfono en la calle funcionó bien por unos días pero dejó de funcionar lo que puedes hacer si quieres asegurarte de varias cosas y no quieres comprar un teléfono con nosotros porque nosotros vendemos teléfonos en todas nuestras tiendas ya sea Kennewick Richland Yakima o Pasco si no quiero comprar un teléfono con ustedes Martín no quiero comprar un teléfono con EasyFix bien no hay problema no queremos venderte todos nuestros teléfonos mucha gente que sí los compra no, no yo quiero comprar uno en la calle quiero comprar un buen tío un buen negocio quiero hacer o sea no quiero pagarles a ustedes por todas las seguridades que estén buenos los teléfonos quiero comprar uno en la calle bueno el siguiente paso que puedes hacer que puedes estar bien seguro es preguntarle al cliente preguntarle a la persona que te lo va a vender de qué compañía lo tenías si dices oh este teléfono era Verizon perfecto vamos a Verizon para verificar que lo remuevan de tu cuenta si eres de IT&T vamos a IT&T para que IT&T lo remueva de tu cuenta ok porque lo que pasa también es otra cosa que pasa que hemos mirado muchos clientes que les pasa eso que te dan un teléfono que funciona que se puede activar que no está reportado pero pasa un mes dos meses que es lo que hacen las personas algunos estoy diciendo esto es para todos estos son nomás son tips o son son pequeños consejos consejos para que no vayas a perder dinero en esta época porque es mucha gente que ahorra su dinero durante todo el año trabaja en el field trabaja en trabajos pesados y se me va a comprar un teléfono de 800 mil dólares pero me lo encontré uno bueno por 500 no me encontré el iPhone 11 Max Pro que están en 1200 y me están dando un buen dio por 700 dólares 800 dólares es un buen es un buen dinero que es lo que pasa te lo venden tarda bueno un mes que es lo que hace la persona le llama a la aseguranza y dice hey sabes que mi teléfono no se me acaba de perder que es lo que hace la aseguranza paga un deductible el vendedor le mandan otro y el teléfono que te vendió a ti lo reportan pero es robado en un mes ya no sabes quién te lo vendió no puedes ir a la policía porque tienes un teléfono propiedad robada y no puedes hacer nada entonces son consejos que puedes seguir ir al proveedor si no quieres ir con nosotros nosotros vendemos teléfonos que están garantizados si alguno de esos te pasara eso lo que es lo que nosotros vienes con nosotros un mes después o un año después y dice hey este teléfono se bloqueó después de que ustedes me lo vendieron nosotros regresamos a nuestro proveedor porque no te garantizamos que todos los teléfonos nunca van a ser no no hay casos que nos pasan también pero nosotros tenemos un proveedor que los regresamos si no pasa nada no pierdes tu dinero agarras otro teléfono entonces es una garantía que nosotros te damos claro que si va a costar un poquito más porque toda esa garantía cuesta un poco más o sea hay un hay un servicio al cliente que se tiene que dar hay un edificio que se paga la luz entonces quieres agarrar un buen dio asegura de seguir estos pequeños consejos tira al proveedor de servicio que lo desconecten que no tenga cuenta iCloud que le llaman en caso de iPhone en caso de Samsung o Android que no tenga cuenta de Google puesta si quieres puedes ir a cualquiera de nuestras sucursales en PASCO o Kennewet puedes preguntar hey me lo pueden revisar por favor ahora este no es un servicio gratis hay alguien que te va a dar ese servicio entonces puede que te cobren ok o sea no vayas con la mentalidad de gratis quieres gratis puede que te encuentres algo robado ok entonces prefieres pagar 10 dólares 20 dólares 15 dólares a perder 700 dólares 400 dólares entonces asegúrate nosotros te podemos decir puedes checarlo acá mira haz esto mira este tiene cuenta de iCloud mira este tiene cuenta de Google asegúrate que las remuevan antes de que te lo vendan cosas así te podemos dar esos consejos ve a cualquiera de nuestras tiendas si quieres comprar un teléfono de estos que los venden en el mercado no hay ningún problema solo asegúrate que te venden un teléfono que vaya a servir para lo que lo quieras usar ok aunque un teléfono a veces te dicen es otra cosa es un teléfono de Sprint y te dice este teléfono es bloqueado puede que sí pero más seguro que no sea desbloqueado entonces ten mucho cuidado con lo que compras para que no te vayas a gastar un dinero que te costó bastante obtenerlo y que no vayas a obtener nada a cambio ok que nomás te sirva para un piso pisa papel o para tenerlo de adorno porque una cámara de 700 dólares a veces puedes comprarte una cámara más barata porque para lo único que va a servir si es que no tiene cuenta de iCloud si tiene cuenta de iCloud no va a servir para nada si comprarte un teléfono de 700 dólares y tiene cuentas de iCloud vale aproximadamente unos 200 dólares en el mercado para piezas ok entonces sigue estos consejos visita cualquiera de nuestras tiendas si tienes preguntas de teléfonos que vas a comprar en la calle te podemos ayudar en cualquiera de nuestras tiendas si tienes preguntas que teléfonos vendemos puedes ir a nuestras tiendas llamarnos que teléfonos vendemos tenemos buenos teléfonos nuevos teléfonos que están saliendo en el mercado tenemos iPhone 6 7, 8, 10 10X, 10R ah no el 10X y el 10 el mismo el 10X y el 10 el mismo el X, el X el XR y el XS y el X Max tenemos cualquiera de tus teléfonos si quieres mirarlos puedes mirarlos en nuestra tienda puedes ir a visitarlos a cualquiera de nuestros lugares que tenemos Vasco, Kennewick o Richland entonces espero que te ayuden estos consejos y espero que más que nada te ahorren algún dinero nos miramos hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video